de traer una nueva planta de ensamblaje de aviones a 320 que se ha barajado es un tema que sí se está discutiendo o sea incluso recientemente hubo un workshop en bogotá con arvas y pro colombia en el que se estaba discutiendo acerca de si si hay la cadena de suministro capaz de soportar pues una movida como es ellos están haciendo los estudios para tener una planta en latinoamérica y río negro es una buena opción porque porque presenta el hecho de que tiene un aeropuerto de mediano movimiento cercano la parte de que les mencionaba de lo equidistante que es para para toda la región de las américas y el hecho de que como está en altura eso les permite pruebas de motores muy buenas respecto a casi todas las plantas que ellos tienen que están al nivel del mar incluso pues el aeropuerto río negro desde ese punto de vista de despegues en altura que son que requiere forzar un poco más los motores son más complicados y una de las razones por las que ellos trajeron en la 380 para por el 2006 aprobado justo en este aeropuerto entonces eso sí lo están hablando pero eso no es una cosa que es que hayan dicho que ya la van a hacer si en cuanto a estar preparados y eso está discutiendo y podrías y se podría dar es como se me digan en cuanto a estar preparados en este momento yo creo que la región le falta todavía y precisamente por eso es que hay que hay que hay que reforzar estos temas de la formación eso requiere de ellos llegar a través de eso aquí eso requiere formación en todos los campos no sólo este eso va a requerir fortalezas en ingeniería mecánica en la parte de materiales en la parte de electrónica de comunicaciones de control de cadenas de suministros de ingeniería de procesos de producción de ingeniería industrial todo ese tipo de cosas entonces es algo para lo que la región tiene aún que prepararse que es más de la movida de avianca de venirse para acá la región no tenía lo suficiente con que responder a eso muchos de los ingenieros se los tuvieron que traer de otras partes y fue una de las razones por las que desde aquí también se dijo hay que seguir teniendo la región lista para los próximos años un proceso como este una movida como ésta no se hace como pasó con el ejemplo que dije las de la big data de que fue que se vino la oportunidad industria de la versión incursionar si hombre es que si vas a incursionar tienes que estar formando diez años antes esa es la razón por la que nosotros por lo pensamos a 2025 a las nuevas economías que se vienen también no sólo es sino pensado hacia el futuro ellos van a ejercer los muchachos que se van a formar ahí van a ejercer en el 2025 en adelante los primeros que van a graduar para estar grabando en el 2022 los sugeritos pero en sí el grueso del 2025 en adelante entonces hay que pensarles en esa época pues entonces estamos el tiempo corre y estamos ante otras preguntas más básicas porque son muy importantes nos llegó otra pregunta por youtube que dice qué convenios con universidades del país en eso en este momento estamos trabajando aquí justo en medellín de cara pues a lo que a lo que fue la llegada de avianca y también con la universidad de portu estamos gestionando una alianza dentro del g8 específicamente entre la la upb aquí en medellín que ha tenido el programa de ingeniería aeronáutica y que es un programa de calidad y que lleva ya unos 13 años y tiene mucha experiencia en ese tema principalmente en el de la aviación con la universidad nacional y nosotros como universidad de antioquia junto con portu pues afuera formar como una alianza para 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 el tema específico de aviación en la región pero ese tema de convenios a nivel nacional está todavía por 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 lograrse porque pues el programa nuevo es un programa que apenas va a despegar y la implementación se hace es en el camino en el tema que le mencioné a las universidades involucradas en el tema de aviación pero como les he venido diciendo es que trae otro componente que es el tema espacial y el tema de vehículos autónomos y ese con la universidad portu también es el que estamos trabajando fuerte para la movilidad y eso se puede tener una doble titulación y cuál va a ser el número de admitidos en este momento doble titulación no hay o sea en este momento el programa no tiene ese componente doble titulación se está pensando en trabajar en ello más que todo con el programa hermano que es el programa de ingeniería mecánica de la universidad de antioquia y recordemos que este programa de ingeniería aeroespacial es depende del departamento de estado social departamento de ingeniería mecánica y a su vez a la facultad de ingeniería de la universidad pero no doble titulación por ese lado no hay y el número de estudiantes entre 30 y 50 va a estar otra pregunta interesante es cuál es el nivel de manejo del idioma inglés que va a tener un aspirante de un estudiante de ingeniería aeroespacial si maneja inglés muy bien si no lo maneja en el camino o sea en su formación la idea es que lo coja ¿por qué? porque ya sea para el área de la aviación tradicional o ya sea para el tema de los nuevos sectores espacial o de los vehículos autónomos como sea esta carrera es de un o sea requiere de un roce global muy grande y el inglés lo van a necesitar por donde se le meta entonces nosotros de entrada les tenemos en el currículo 6 niveles de inglés pero en la medida de lo posible que también el estudiante se ayude en esa parte es fundamental porque hay estudiantes que llegan y cogen los cursos de inglés como si fueran un curso de más y pues terminan viéndolos y aprobándolos pero realmente no me han ido más a ellos se les va a hacer un trabajo de concientización muy grande de que al menos hablarlo y escribirlo a nivel básico lo necesitan para cualquiera de los segmentos de los que vayan a trabajar en el futuro eso es fundamental ahora que se le requiera no, no se le requiere es decir el estudiante viene con su bachillerato es el requerimiento es en el camino de su formación donde tiene que coger sus habilidades si viene con inglés a bordo mucho mejor o sea viene con una ventaja muy grande pero no es que se le exija pues eso se le requiere yo tenía una pregunta y era relacionada en que tan comparto es el programa en el sentido de que tú no tengas que tener ciertos conocimientos previos para poder avanzar en la carrera y me explico en el sentido de que al ser un programa nuevo yo sé lo mucho que ustedes han trabajado en la creación del programa porque vengo siguiendo desde hace tiempo todo el trabajo que ustedes han hecho con respecto a que el programa no sea un programa vacío y que sean buenos y regresados pero no deja de ser un programa que apenas pueda empezar y que va a tener sus valencias quieras queramos o no eso me explico y al ser una carrera como en general espacial es una carrera que tiene muchas áreas y que por lo menos tiene una persona en general espacial tiene que manejar la parte de programación tiene que manejar la parte que maneja el dinero mecánico tiene que manejar... o sea tiene que manejar muchas cosas de otra ingeniería pero por ejemplo en la parte de sensores tú no le vas a dedicar el mismo tiempo a la programación que tiene un ingeniero de sistema en esta carrera porque no daría el tiempo, ¿se me entiende? entonces ahí es mi inquietud porque quizás bien, vamos a trabajar con sensores pero el nivel de programación hay que minorarse que se necesita para eso en programación por ejemplo es un nivel muy alto un nivel casi que es más alto que el que tiene que tener un ingeniero de sistema pero no se le va a dedicar el mismo tiempo a esa parte sino que va a ser por obvias razones va a ser más superficial entonces yo quiero saber si uno a la medida que va avanzando en el programa no va a tener ciertos huecos si va a llegar a unas materias y se va a sentir porque eso lo siente uno a veces siente que uno llega a unas materias y siente que no aprendió en la anterior pero que como que en esta necesito mucho más ¿se me entiende? entonces yo quiero saber ¿qué tan compacto es el programa para no dejar esa falencia? lo que pasa es que en esta parte de programación hay que tener una claridad una cosa es el trabajo de un ingeniero de sistemas en lo que es el desarrollo de software eso es una cosa muy diferente al tema de programación aplicada en la parte por ejemplo de programación de ciencia para los que son de las ciencias exactas o de sensores o estas cosas para los que son de ingeniería entonces un ingeniero de sistemas por ejemplo desarrolla software pero ¿cuál es el asunto de un ingeniero de sistemas? ya en cosas específicas como la integración de un vehículo o este tipo de cosas eso no lo maneja entonces ¿qué es lo que usted tiene que manejar? tiene que manejar una programación que le permita es integrar todos esos otros componentes como sensores y modelamiento dinámico como tal que esa es la formación que el programa te da a lo largo de la carrera pues como tal entonces usted no se va a meter con asuntos de desarrollo de software ¿cierto? a un ingeniero de sistemas en su formación se le va casi toda la carrera en la formación del pensamiento sistémico y de llegar a desarrollar ese tipo de cosas ese no es el enfoque el enfoque es que usted con la herramienta de la programación pueda tener el poder de juntarla con ese tema de sensores con ese tema de automatización con todas las cosas que usted aprende a la luz de vehículos si en cualquiera de los segmentos pero que te va a permitir tener el poder de hacerlo en otras industrias también entonces ¿cómo cogemos? nosotros les damos a ustedes un curso que incluso este tema es un tema que en las carreras de ingeniería tradicional es nuevo pues es nuevo aquí en la Antioquia y en algunas otras y es siempre se les daba un curso de algoritmos y programación ¿cierto? de programación y métodos numéricos y resulta que el estudiante llegaba a ver programación y le empezaban a dar también métodos numéricos entonces terminaban no aprendiendo métodos numéricos porque se pegaba unas embaladas bien tremendas aprendiendo programación y mientras lidiaba con el código que no le daba tampoco aprendía métodos numéricos cuando aquí por ejemplo tienen que aprender métodos numéricos en eso es una parte importante entonces resulta que ahí nosotros quisimos partir eso en dos cursos en los que el primero se dediquen meramente al menos a programar y a entender cómo funciona la máquina por ejemplo y ya en el segundo cuando ya saben programar ahí sí aprendan los métodos numéricos y los pongan a programar pero todas esas y con muchas materias trampadas perdóname la expresión que van hacia adelante ¿cómo? dinámica del vuelo espacial control de vuelo si se van por la línea específica del vuelo espacial que es dinámica y control de actitud análisis y diseño de misiones espaciales tengo por ahora sistemas espaciales laboratorios y sistemas espaciales sí y en la parte de integración de sistemas aeroespaciales en todo eso tienen que estar programando y aplicando toda esa parte de métodos numéricos y programación y simulación entonces mira que no es que simplemente sean que se te dan cursos así como en ingeniería de sistemas sino que de una manera aplicada vos tenés en todo el camino que estar aplicando eso y aprendiendo a refinar todavía cada vez más el código cada vez más la integración y toda esa parte que era lo que hablábamos ahora del aprender haciendo entonces por ahí va el asunto cualquier carrera de ingeniería hoy en día incluso una valencia grande que se tiene aquí en Colombia es que estos programas de ingeniería no les enseñan a programar bien o sea, no programan no programan y cogen las materias de más adelante les dan un curso de algoritmo y programación pero enseguida les dan un curso por edad de diseño por ejemplo algo en ingeniería mecánica totalmente desconectado a esa parte aquí todas esas materias desde esto para adelante tienen que estar aplicando aplicando todo eso falencias como todos los programas tenga la certeza que problemitas van a haber en el camino pero eso ha pasado históricamente con todos los programas que se han implementado acá como le digo como decía ahorita no hay un solo programa que se haya implementado aquí que haya arrancado ya con toda una instalación de laboratorios toda una plata profesoral y todo eso armado eso siempre ha sido así con todo astronomía como empezó en la Universidad de Antioquia empezó con dos profesores y escasamente fue un laboratorio de computación llevan siete años ahí están todavía siguen siguen implementando cosas pero ahí están establecidos ya lo están haciendo bien entonces eso es una cosa que es inherente pues a los programas que que vienen nuevos que le digo yo ahí como para ir redondeando ya eh si hay otra pregunta si hay una pregunta más vale que pena si pero si te si te aclaré si no lo comentamos estamos a tres minutos de la una de la tarde entonces vamos a hacer una última pregunta eh en que ha aportado la NASA a la conformación de este programa con el lado de de la NASA no o sea ahí no han habido pues dígase aportes que yo pueda decir de manera oficial no han habido aportes de personas que trabajan allá y que tienen la experiencia y si estuvieron muy involucrados entre ellos puedo mencionar a dos ingenieros del JPL eh a una persona del Johnson Space Center y eso pero lo han aportado es ellos como profesionales pues al asunto pero no la NASA de manera oficial yo no puedo llegar a decir eso eh si nos nutrimos de gente muy eh capacitada en todo el mundo por ejemplo con el MIT fue igual quien estuvo acompañándonos en los procesos de estos el director de laboratorio de sistemas espaciales del MIT y vino incluso acá y se sentó con nosotros y estuvimos discutiendo mucho yo también estuve allá eh ahorita en septiembre del del año pasado pero decir que el MIT oficialmente se metió ahí yo no puedo llegar a decir eso ¿cierto? lo que pasa es que básicamente si se lo analiza desde la realidad es prácticamente lo mismo nosotros en Colombia somos muy acostumbrados al tema de un convenio firmado de lo que se hace allí eso cuando muchas veces se firman hasta los convenios y se quedan ahí guardados y no pasa nada la colaboración entre los pares es incluso mucho más efectiva que que hay veces en los mismos convenios entonces aquí lo que sí hubo fue una colaboración de pares muy 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 válidos una validación muy grande también los de la Universidad de Sorrey vinieron estuvimos allá y se hizo esa validación y esa validación pues le da mucha fuerza al programa como les digo vean ya para rematar tomen programas de ingeniería aeroespacial no solo de espacios desarrollados tómenlos de alrededor del mundo y compárenlos si quieren y verán que el diseño está como debe ser a nivel global no solo Colombia tema Colombia miremos hacia adelante y no solo hacia atrás es decir no nos podemos pensar sentar a diseñar un programa pensaba 2015 cuando se viene toda una nueva economía muy grande que les va a dar muchas oportunidades para ingenieros que van a ejercerles en la otra década y en adelante y ya como para tratar de convencerlos yo le más que todo a los futuros estudiantes aquí y es tradicionalmente en los países latinoamericanos la incredulidad es una cosa muy grande es decir a mi quien me garantiza eso y es lo que ha hecho el diferenciador de que país como Estados Unidos Europa y no ven y vayan adelante porque si si dicen no es que vamos para adelante y esto es lo que se viene y le vamos a apostar a eso ustedes con la economía que se les viene van a tener una cosa grande y un campo de acción muy muy fuerte que van a poder hacer desde el tema aeroespacial hay un colombiano que bogotano que fue estudiante en la Universidad de Texas en Austin en los posgrados en ingeniería aeroespacial hoy en día trabajas con la industria petrolera porque se lo llevó la industria petrolera o sea para lo que aprendió a hacer allá resultó que la industria petrolera requería gente que supiera mucho de modelación todo ese tipo de cosas y le ofrecieron mejor oferta de la misma aeroespacial y él está muy contento por allá es decir no nos podemos con programas y hoy en día no solo a aeroespacial cualquier programa de profesionalización no se puede cerrar a los campos de acción que siempre lo han establecido eso tiene que ser ya una cosa de mucha transversalidad porque no funciona así en el mundo ni en la economía global entonces no la invitación está abierta ahí estamos en inscripciones la inscripción vale 17 mil pesos incluso un poquito más barata por ser un programa de regiones y tenemos un instructivo en internet ahí en facebook nos pueden seguir y ahí ya estamos publicando los instructivos al igual pues en la página de la universidad y el método de pago más sugerido es por el banco imprimiento consignación o pagar online que también es muy fácil el asunto de los pines es un poquito más enredito con regiones a ratos es importante sacar esa información de inscripciones a través de www.da.de.com en el enlace estudiar en la UDA ustedes pueden encontrar todo el procedimiento de oferta académica como se inscriben como hacen los pagos así mismo pues toda la oferta que se tiene tanto para Medellín comparado cada una de las sedes inspeccionadas le reiteramos pues como la gratitud por haber estado con nosotros en este espacio importante destacar que algunas preguntas que se hicieron a través del canal de youtube y que quedaron pendientes por saber se van a responder a través de ese mismo canal los invitamos también a estar pendientes de la página de la universidad de las redes sociales para que puedan entonces acceder a la información que se había entregado cada vez más detallada sobre el programa profe julia muchas gracias por haber abierto este espacio para contar un poco más sobre el programa y estamos pendientes de generar un espacio similar en la sección del oriente que tengan un feliz resto de día bueno entonces se concluyó otra vez muchas gracias a Mauro por aceptar la invitación para compartirnos el programa y le recordamos que nos estamos reuniendo cada 15 días dentro de 15 días también tenemos un invitado muy especial estudiante de ingeniería de AFIP que acaba de llegar de hacer sus pasantías en JPM como nos contaba en el Propulsion Laboratory nos va a contar un poco cómo es el asunto allá entonces están invitados dentro de 15 días a las 11 de la mañana aquí mismo muchas gracias 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 gracias